La actriz y la cantante tienen ideas muy parecidas. Las últimas noticias de Europa vienen siendo las más preocupantes de todo el mundo. Entender que podemos estar cerca de una nueva guerra en un siglo en el que abundan las campañas por la paz parece un disparate, pero es un hecho. Pero, en medio del escándalo muchos son los famosos que se han proclamado al respecto, distintas opiniones que hacen las uniones más insólitas como la de Ana Obregón. Posiblemente, la noticia más triste que hemos recibido esta mañana es que más de 40 ucranianos han fallecido a consecuencia de ataques de parte de Rusia en distintos puntos estratégicos de Kiev. Este conflicto solo hace saltar las alarmas en todo el planeta y los rostros con influencia tiene el deber de llevar mensajes. Algunos de los famosos han expresado que en la televisión se discute por temas mundos, mientras que el mundo se debate un problema que puede traer graves consecuencias a la humanidad. Entre las personalidades más destacadas que han publicado al respecto, encontramos a Hinoa Arteta, Viviana Fernández Paula Echevarría, Ana Obregón o Lolita Flores. Por supuesto que uno de los temas más repudiados ha sido la política, sobre todo la que tiene que ver con ideas muy poco pacíficas como la del jefe. En este caso Ana Obregón se ha mostrado tajante, la actriz no ha dado muchas vueltas, hoy mi corazón está con el sufrimiento del pueblo ucraniano. ¿Cuántas muertes inocentes víctimas de un loco? Putin eres un asesino, en este punto se une al mensaje desesperado de Lolita Flores que no puede entender lo que se está viviendo en este siglo y hasta causa un me duele en el alma, que todavía estemos en esta situación. No, no puede ser que el ser humano aún no tenga conciencia de que una guerra significa muerte-hambre, basta ya también hay otras personalidades como Alba Carrillo que, así como Lolita Flores o Ana Obregón, han recurrido al arte para repudiar esta guerra, ha colgado una imagen de los activistas de la paz John Lennon y Yoko Ono, que alguna vez esperaron que no haya más guerras cuando termine.